hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal tama juega y seguimos con nuestra amiga la maestra para hacerle bromas pesadas y estamos en este nuevo vídeo estamos en este otro nivel y vamos a ver qué bromas le vamos a hacer de ahora en más a esta mujer no sabe el día de terror que le espera y a ver está viendo una película hay que ver cuál le ponemos de terror o de misterio me parece que vamos a poner de terror a ver qué es lo que hace con la película de terror ahí está mirando se pegó el susto se pegó un susto se pegó el súper susto de su vida ahí sale corriendo sale corriendo a ver ahora qué le tenemos que hacer en la puerta desatornillarla o un martillo yo creo que habría que desatornillarla o pegarle con el martillo vamos a darle el martillo a ver qué es lo que pasa ahí está a ver qué hace qué hace se asustó y ahora sí ahora sí tenemos que elegir el destornillador vamos a desatornillar la puerta a ver qué hace qué hace cuando va para la puerta se le cayó la puerta encima lo completamos muy bien amigos así era ahora vamos al siguiente nivel guau está en un sauna a ver qué hace bueno me parece que esta este la vamos a poner a ver a ver qué es lo que hace con este y se está asustando del olor a ver a ver si era este sí creo que era este amigos sí era este era este pobre mujer me da lástima tantas maldades que lo hacemos ahora hay que ponerle algo vamos a ponerle una barra sí yo diría que la barra a ver qué es lo que hace con la barra a ver para que no pueda escaparse ay sí está golpeando como loca se desmayó pobre sí era este era este ahora que hay que hacerle que se va a caer de vuelta me parece que de vuelta el hilo porque el aceite no creo que sirva vamos a ver sí el hilo es es el hilo es el hilo a ver a ver a ver ay se cayó ay sale y ahora sí amigos ahora tenemos que elegir el correcto ahora tenemos que elegir el aceite el aceite para que se patine a ver cómo se patina ay está se pegó un golpazo se enloquece se enloquece lo ganamos ganamos amigos y seguimos con otro nivel recuerden darle like suscribirse y activar la campanita para recibir mis notificaciones los videos y recuerden dejar en los comentarios si les gusta este nuevo juego que estamos jugando si lo han jugado y qué les parece vamos por el otro nivel y ahora sí está con traje de baño se cambió nuestra maestra nuestra mujer y vamos a ver qué le hacemos cerrucho o arena cerrucho vamos a darle con el cerrucho para que se caiga a ver a ver si es lo correcto a ver a ver a ver ay sí se cayó pobrecita la loción salsa de barbacoa o miel vamos a ponerle la miel a ver qué es lo que pasa cuando le ponemos la miel pobrecita va a quedar toda pedajosa ay no sabe lo que le espera pobrecita ay las abispas las abejas las abejas la están atacando atacan las abejas por la miel ahí sale corriendo que le ponemos una pileta o una red yo diría que le pondríamos una red a ver ay cayó con la red sí pobrecita lo completamos amigos sí genial estuvo vamos por el otro nivel y ahora está en su casa va a tomarse un licuado qué le ponemos laxante o mentos ay qué le podríamos poner me parece que laxante vamos a probar el laxante a ver si es el correcto a ver si es el correcto o era la menta a ver no me parece que es el correcto sí es el correcto y ahora que le ponemos pelotitas o una patineta pelotitas a ver si son las canicas sí no no era canicas ahí sale corriendo ahí sí le ponemos la patineta y ahora se va a pegar un golpe ay pobrecita se cayó lo hicimos bien y ahora vamos por el otro nivel en la piscina bueno a ver qué es lo que hay que ponerle acá cemento o gelatina yo diría que cemento cemento ¿no es cierto? sí porque gelatina ay pobrecita oh se rompió su cabeza pobre mujer a ver ahora qué es lo que hay que hacerle va caminando pobre otra vez a su silleta eh pinchos oh un globo yo diría que pinchos ay pobrecita ay se pinchó su color lo ganamos lo ganamos ganamos amigos bueno amigos vamos a hacer el siguiente nivel y ya dejamos a ver aquí qué es lo que dice se va a poner un vestido qué le podemos poner a su vestido hormigas o cortárselo yo diría que hormigas hormigas a ver qué es lo que hace a ver pobre por fin se cambia y no puede con su vestido le pica mucho sale corriendo a ver qué va a hacer ahora una toalla o una este ahí está a ver a ver a ver a ver a ver si es correcto a ver si es correcto me parece que no era correcto sí era correcto y ahora spray o este vamos a ponerle ese a ver a ver a ver qué hace a ver qué hace me parece que le erramos no no le erramos amigos era el correcto era el correcto le sigue picando era el correcto amigos muy bien bueno amigos hasta aquí dejamos el video recuerden suscribirse darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de mis videos y bueno amigos nos estamos viendo en el próximo video chau chau bye